Más de 20.000 personas se dieron cita este lunes por la noche para celebrar Halloween y pedir calaverita en el malecón de Puerto Vallarta, por lo que este lugar lució lleno aprovechando que las medidas de sanidad ya no son obligatorias en el estado. Familias, grupos de amigos, turistas y más aprovecharon la ocasión para vestirse ya sea de personajes de películas de terror, catrinas, personajes de alguna serie animada, cómics, entre otros. Algunos muy originales que llamaron la atención de los asistentes para así tomarse fotos con ellos. El malecón se ha convertido por muchos años en el punto de reunión de las personas para celebrar cada 31 de octubre, además de que los santros y extranjeros estuvieron regalando dulces a los pequeños quienes llevaban su bolsita o calabacita. La mayor concentración de gente estaba en la monumental catrina de 23 metros de altura, en donde las personas aprovecharon para tomarse la respectiva foto, así como las catrinas que estaban colgadas en las palmeras y los cráneos en el piso, por lo que era mucha gente que se divirtió, se tomó fotos y videos y otros pasaron a las fiestas temáticas de los santros. De los aspectos que se debería de mejorar es la iluminación en el malecón, ya que hay muchas partes que están oscuras y debido a que está el Festival de Día de Muertos, lamentablemente algunos altares y parte decorativa de los cráneos se quebraron. Aún así, las familias y turistas se divirtieron este día de Halloween en Puerto Vallarta. Continuarán las celebraciones de Día de Muertos en Puerto Vallarta, con imágenes de Ixia Rodríguez. Para CPS Noticias, Brenda Beltrán.